Ok, hoy día hablemos de empoderar a la gente Ok, KGDM es el proyecto en que hemos estado super metidos los últimos videos hemos estado hablando de eso Y hoy día voy a revelarles un poco de que se trata KGDM ya KGDM en realidad es un proyecto para empoderar a la comunidad de diseño en toda escala Si, hemos hecho un business model canvas, tenemos por ahí planes Pero el concepto, en realidad el centro de todo, la propuesta de valor no son los cursos, es el empoderar a la comunidad Y cuando hablamos de empoderar realmente es en ambos lados Estamos ahora trabajando todo el proyecto con un recurso junior O sea, toda esta plataforma en realidad gente por debajo de los 22 años están levantando este proyecto De hecho hay ahí un tema de coaching, mentoring, pero cuando hablamos de mentorial y de empoderar Tenía que ser coherente en ambas direcciones, no podía ser como que tener un usuario, un cliente externo Que no sea coherente con el cliente interno, con el cliente, etc. Así que, el equipo junior Ya me lidera junior, diseñadora junior y ahora en pocas semanas entiende de SEO, entiende de PHP Entiende de levantar contenidos, manejar agenda, coordinar con instructores, hacer planes de rodaje, pautas O sea, está muy enfocado, muy rápido, aprendido, aprendiendo en la cancha, en el terreno Simplemente abriendo la oportunidad, teniendo horas y diciendo, puedes hacerlo KGM hemos hecho, literal, como unos 70 videos en un mes 70 lecciones, es un montón Es algo que yo solo no podría haber levantado Y lo ha gestionado, Yameli Felicitaciones, Yameli Siganla en Instagram, denle ahí las gracias si es que les ha gustado el contenido Y la otra historia es Axel Axel nos contactó por Instagram, que realmente quería aprender la comunicación Porque siente que esa es su carrera y que todavía no terminaba el colegio Efectivamente vino con su mamá y conversamos Le dieron permiso Y fue como que una historia que no teníamos pensada ni planeada Pero era coherente Cuando el propósito está claro, los propósitos se juntan y las cosas suceden Axel ahorita está editando súper chévere, súper rápido A veces exporta hasta 5 videos por día En días súper eficientes Y ahora más bien estamos viendo de acompañarlo en el tema de que escoja dónde estudiarlo Porque ahora está más enfocado que nunca Felicitaciones, Axel Ha avanzado un montón en todas estas pocas semanas Y de lejos ha sido mucho más productivo que alumnos ya con ciclos Si necesitamos ayuda y ahí es donde el video cambia un poco de tónica Dentro del marco también necesitamos partners, equipos, espacio Ahorita la cosa va bien Acaba de entrar auspiciadores Estamos muy agradecidos con auspiciadores como Artline Que han estado apoyando nuestros contenidos de caligrafía con sus productos Y si de pronto tienen por ahí contactos O les interesaría apoyar Estaría genial Estamos necesitando equipamientos, computadoras No tienen siempre que ser MAC Pero hay mucha gente que está tal como Axel Enviando ahí sus solicitudes que quieren ayudar Pero ya nos faltan máquinas O sea, nos están faltando estaciones de trabajo No nos cae mal iluminación Siempre por ahí unos LEDs más grandes nos caen mal Incluso el tema de comida Porque a veces ya llega un viernes y queremos pedir una pizza o cualquier cosa Y el equipo realmente está trabajando de forma voluntaria Incluso nosotros también No es que empecemos el proyecto en plan lucro Realmente en su momento, cuando sea su momento, retribuirá Pero ahorita estamos haciendo el modelo En plan enviar valor Ya en su momento regresará Lo dejamos ahí El video ya ha narrado un poco la historia Ha narrado un poco en qué etapa vamos Cómo vamos No dejen de visitar kgm.live Chequen, den feedback Escríbanos, cuéntenos qué les gustó Qué hay por mejorar Para eso estamos Y la cosa se está construyendo súper bien Tengo muchas expectativas de que esto cambie el cuadro Muchas gracias por estar aquí He escuchado toda esta historia Pero Por ahí haya gente que no quisiera sumar al proyecto No perdamos el contacto Si me queríte ahí donde están Me queríte un minijito Dale like al video Comparte esta iniciativa Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!